Richard Zambrano, directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguay y directivo de la Cámara de Turismo de la Península de Paraguay. En cuanto a la reactivación de los vuelos nacionales, decisión emanada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, podemos indicar que a partir de este momento ya se pueden realizar vuelos nacionales para las diferentes entidades federales del país, exceptuando a Táchira y Bolívar. En el caso particular de nosotros, en el Aeropuerto Internacional de las Pueyedras, es el autorizado para el Estado Falcón. A partir de aquí, tenemos que esperar que se terminen de realizar unas remodelaciones que está realizando la gobernación del Estado en el aeropuerto y que a partir de su finalización podamos ya contar con vuelos hacia la ciudad de Caracas, que era el destino que normalmente nosotros teníamos. Es importante destacar que este tipo de medidas, pues, permite la dinamización de lo que va a hacer, sobre todo, la temporada de vacaciones escolares, que va a permitir el acceso de las personas hacia este destino. Esperamos que, por supuesto, este mejore las condiciones del sector que se ha visto golpeado por la pandemia.